Hola que tal amigos, bueno esta vez tenemos un reloj deportivo touch LED es un reloj con podómetro, este reloj contiene una memoria de 8 GB internas mide las calorías, los pasos que das, mide absolutamente todo es compatible con cualquier versión de Windows, es touch lo tenemos en 4 colores distintos, este es el color blanco como pueden ver se puede configurar la pantalla y se le puede escribir lo que ustedes gusten ahorita les voy a enseñar como hacer absolutamente todo lo que pueda hacer este reloj digo reloj con podómetro bueno tenemos el color blanco, el color amarillo, el color rojo y el color azul lo voy a sacar de sus cajas para enseñárselos ok, aquí tenemos todos los colores, aquí tenemos el color azul disculpen, el color azul el color amarillo el color blanco y por último el color rojo el color rojo tiene el seguro de color negro el amarillo lo tiene de color blanco el azul lo tiene color amarillo y el blanco lo tiene color azul ok, veamos estos reloj con podómetro ok la pantalla que tienen es touch ustedes lo dejan presionado durante 2 segundos se activa la pantalla ahí les dice la hora ahí les dice las metas que ustedes configuran previamente aquí como pueden decir dice buy shop ustedes pueden configurar la leyenda que ustedes quieran pueden poner una leyenda motivacional lo que ustedes gusten poner el reloj lo va a reproducir como ustedes quieran como me dice ahí buy shop vamos a prender los relojes ok, como configuramos nuestro reloj a la computadora bueno ustedes quitan este clip y como pueden ver tiene un puerto USB tienen memoria interna de 8 GB el sistema con el que vamos a operar el reloj viene incluido adentro o sea, ustedes no van a ver ningún disco de instalación ustedes nada más conectan esto al puerto USB de la computadora y les va a aparecer todo vayamos a la computadora para ver como configurar este reloj con podómetro ok, si ustedes conectan el reloj a la computadora les va a salir como si fuera una memoria USB la abren y van a ver esta carpetita la abren vuelven a abrir esta carpeta y aquí van a ver esta aplicación que es un ejecutable ni siquiera se tienen que instalar ustedes la ejecuten le dan que sí y se va a abrir la aplicación del reloj podómetro bueno, ustedes aquí van a configurar la fecha estamos en el 2015 febrero ponemos un día ya que ustedes pusieron un día aquí ustedes van a poner su estatura por ejemplo yo mido unos 73 peso 70 kilos y medio 70.5 y la distancia de los pasos que doy son aproximadamente no lo he medido son como unos 40 centímetros ustedes le dan en salvar y listo ya se guardó ok ustedes tienen aquí un report le selecciona aquí les van a aparecer los pasos que ustedes dieron en 3D les aparecen cuantos pasos dieron cuantas calorías quemaron a que velocidad cuanta distancia recorrieron todo eso va a aparecer aquí en Daylight les aparecen los totales de pasos que han dado la total de distancia cuantos días y horas han caminado y las calorías que han quemado si ustedes quieren reiniciar todo le dan aquí el reset y se reinicia todo igual como está ahorita en cero en Mission Target ustedes se ponen metas por ejemplo calorías ustedes quieren quemar mil calorías al día ok ustedes quieren quemar mil calorías al día es su meta le dan ok Mission Target ok pueden tener dos objetivos al mismo tiempo ok en el Target 2 ustedes pueden poner por ejemplo instancia en kilómetros ustedes quieren recorrer 10 kilómetros ok le dan Start y aquí te dice que has completado cero por ciento y aquí le das Start y te dice que has completado cero por ciento pero cuando tú te vayas de tu casa y regreses conectas otra vez el reloj y te va a aparecer si completaste o no tu meta en Personal Information es donde ustedes ya configuraron previamente su estatura su peso y la distancia de los pasos que ustedes dan en Personal Settings es donde ustedes van a configurar la leyenda que apareció en el en el inicio de este video yo puse unas flechas nada más ustedes le dan así clic y pueden ir dibujando lo que ustedes gusten yo dibujé así unas flechas ok yo dibujé así flechas y la leyenda aquí de nosotros que es BuyShop pero voy a modificarla voy a poner nuestra página de internet es www.buyshop.com.mx usted ahí puede adquirir este producto y muchos más bueno ponen ustedes la leyenda que ustedes quieran yo por ejemplo quise poner nuestra página de internet y le dan en Save una vez que le dieron en Save ya se guardó todo el dibujito que ustedes pusieron y el texto en User Options ustedes van a elegir entre inglés mandarín u otro idioma que aquí venga incluido obviamente por el inglés sería lo que ocuparíamos y ustedes eligen si tienen medidas métricas o imperiales pero en América nosotros ocupamos medidas métricas ok bueno entonces esas son todas las configuraciones básicas que tiene este reloj con podómetro regresemos al reloj bueno para regresar al reloj nada más ustedes tienen que cerrar esta aplicación cerramos y expulsar el podómetro que es este lo expulsan y listo ahora regresamos al reloj como pueden ver aquí ya tenemos el reloj cuando se inicia te dice cuánta batería tiene te dice la hora luego se cambia a las metas que tienes y ahora aparece el texto que ustedes pusieron nosotros www.pyshop.com.mx usted puede adquirir cualquiera de estos cuatro colores que tenemos azul amarillo rojo o blanco y bueno esto fue todo amigos esperamos esperamos su compra y este este fue el reloj con podómetro de 8 gigabytes con memoria interna muchas gracias y hasta luego chau chau chau